Cadena perpetua y una indemnización de 4 millones de vats tailandeses, unos 107.000 euros, a la familia de la víctima Edwin Arrieta. Este es el veredicto del caso de Daniel Sancho, de 30 años, hijo del actor Rodolfo Sancho. Precisamente Rodolfo Sancho se lo cruceba en estos términos. A seguir luchando, siempre a seguir luchando. Ese seguir luchando se traduce a efectos legales en recurrir la sentencia. Las partes tienen un mes para presentar recurso. La acusación ya ha dicho que no lo hará, porque consideran la sentencia justa. La defensa, todo lo contrario. Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y posteriormente diremos los motivos para recurrir. Pero que se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda. Una vez la sentencia sea firme, se podría plantear que Sancho cumpliera su condena en España, pero no es labor sencilla por varios motivos. En primer lugar, porque para ello debe cumplir al menos un tercio de su condena en Tailandia, algo difícil de calcular en una sentencia de por vida. En segundo, porque el trámite no tiene plazos definidos y es habitual que se prolongue hasta una década. Y tercero, porque en España no hay pena que se homologue con la cadena perpetua. Existe la prisión permanente revisable, pero la equivalencia jurídica no es exacta. Y eso podría complicar el trámite. De momento, Sancho será trasladado a otra prisión tailandesa para cumplir su condena. ¡Sancho, señor! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.